Música Revio uno revio uno revio uno Si podeis Vos para tres Ochatela No confio pabé Buenas, dos mas Te van a esperar de afuera, te van a esperar de afuera Te van a esperar de afuera Te van a esperar de afuera Ahí está La quita, Raze Ahí está ¡Maldito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vergación de buena! ¡Que voy a buena! ¡Que voy a buena! ¡Vergación! ¡Let's go! ¡Vergación! ¡Vergación! ¡Que voy a clutch, weón! ¡Moyade buena! ¡Vergación! ¡Ay, loco! ¡La partida mía de 15! ¡Y el close tuyo al final, loco! ¡Alto incompleto, marico! ¡Vamos solo! ¡Vergación! ¡Cuidado ya! ¡Y la M4! ¡Y dos partidas seguidas! ¡Y la anterior la ganaste con la M4, también! ¡Vergación! ¡Vergación! ¡No joda! Eso tiene que ir para el TikTok de Ángel, marico Lo agraba también